Saludos y bienvenidos sean todos ustedes a MBPA para hablar de un tema especial, vamos a hablar de dinero, de los mejores pagados, antes que nada, vamos a poner este espacio en manos de papá de otros, vamos a pedir una inteligencia tan especial, saludo Edvald, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos Castillo, espero que tú y los tuyos estén bien, 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 de bien, señores, tal como dice Castillo, hoy le vamos a traer un tema de quiénes son los peloteros mejor pagados en las grandes ligas, y cuando hablamos de este tema, todo el mundo Castillo y la gente que nos sigue por ahí, me imagino que se enfocan en Shohei Otani, pues les recuerdo, acuérdense que las condiciones, que tiene para su contrato, no están dentro de los mejores pagados, claro, si usted se va y dice y se busca 700 millones de dólares, 70 por temporada, sí, pero recuerden que él no está dentro de los mejores pagados, porque va a recibir su gran contrato, 68 millones por temporada, después de los 10 años, mientras tanto él no está, no está ni siquiera en los mejores 50, porque recuerden que solamente va a recibir 2 millones de dólares por temporada, porque la silencio, pero si hay uno de ese grupo que ya dice que sea, pues vamos a mencionar, Castillo y Mayor, cuáles son estos verduros que ganan esta cantidad de dinero, y algunos yo creo que no lo justifican, Castillo, pero vamos a ver, en el número 10, vamos a presentarlo de mayor a menor, mayor, del número 10 al número 1, en ese orden, mientras más van bajando, más van ganando, 34.1 millones de dólares con los Mestre New York, que firmó en el 2022, por 341 y 10 años, el número 9, está Corey Seager, con 35 millones de dólares, 35.5 millones de dólares, recuerden que firmó con los Rangers de Texas, en el número 8, está Nolan Arenado, 35 millones de dólares, con los Cardinal de San Luis, recuerden que le está con los de Colorado, en el caso del número 7, está Gary Cole, con 36 millones de dólares, ganará en el 2023, con los Yankees de New York, Mike Trout, 37.1 millones de dólares, ganará en el 2023, con los Rangers de Anahe, de un contrato de 12 años, por nada más, sino nada menos, de 430 millones de dólares, el favorito de Castillo, Anthony Rendon, el hombre que dijo que no, que no le importa el béisbol, que esa no es su prioridad, él está ahí para retosar un brato, pero esa no es su prioridad, este, nada más o menos, gana 38.5 millones de dólares, recuerden que firmó un contrato con los Angels, en el 2020, aquella pandemia, recuerden que todo el mundo estaba triste, excepto Anthony Rendon, porque le dieron 255 de los dólares, y él dice que como que eso no le importa mucho ahora, que su prioridad es su familia, y que yo se la compro esa parte, 30, o 185 millones de dólares, pues fue lo que firmó con los Rangers de Texas, por 5 años, Jacob DeGrom, que no lanzó casi nada, pero aún así, le van a pagar en este 2024, 2024, lo mismo que en 2023, 40 millones de dólares, se ocupa la posición número 4, está Aaron Box, con 40 millones de dólares, recuerden, el jugador firmó, con los Yankees de New York, por 8 temporadas, a cambio de 309 millones de dólares, presidenciales, diga, diga, se va a ganar 40 millones de dólares, este año 2024, y, estos dos que continúan, ya casi yo, todo el mundo lo sabe, estos están empatados, el número 2 y el número 1, está Justin Berlander, que parte de este gran dinero lo pagan los MES de New York, recuerden, que los MES pagan de este contrato de 43 millones de dólares, pagan nada más y nada menos de que 25 millones de dólares, otro que también pagan una gran parte, ese ganan 43, otro que también ganan esta gran cantidad de dinero, y que también los MES pagan un gran par de dinero, es Matt Scherzer, que yo sea paso, está en la lista de lesionados, y mira que coincidencia, también, Justin Berlander, Castillo, los dos lanzadores, son los que más ganan jugadores, en las grandes líneas, ¿cuál de estos, Castillo? Escogeme uno, ¿cuál de estos, tú entiendes que no mereces, o si tú quieres coger más de uno, eso es otra cosa, no mereces esta cantidad de dinero? Bueno, dame la oportunidad de coger uno de los jugadores de la ofensiva, y un lanzador, dale para allá, fíjese, tú puedes coger la cantidad que tú quieras, no, no, el atraco más grande, de todo lo que te ha mencionado, es el que era el tercer avance, de los nacionales de Washington, y pasó a Anaheim, es el atraco más grande, 38 millones de dólares, y dice que el béisbol no es su prioridad, y cuando los MES firmaron, a Berlander y a Chelsea, yo le dije, no es buen contrato, son dos caballos de caballo, pero no han tirado, como a la altura de las circunstancias, Chelsea no ha tirado una, Berlander lo hizo, pero ya usted sabe, o sea que, para mí Chelsea ha sido el gran, el gran, ya usted sabe, de los dos lanzadores, que más ganan, para dos, y cuero abertura, que lo que más ganan son lanzadores, y mire qué edad tiene, o sea que, yo creo que por ahí, que Bridge 98 viene, si es todo, que no se puse el término, hay uno que no ha tirado, y el otro le fue muy mal, yo soy mejor que ellos, pues yo puedo ganar 40, cuidado si era por ahí, que la andaba, y cuidado, así es que, pero en la aventura, en sentido general, yo creo, que la gran mayoría, de los mejores pagados, excepto Aaron John, y, este muchachito, de los 90, Lindor, no no, espérate, es un desastre, 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 34.1, dentro de los 10, es el número 10, pero ha quedado de ver mucho, pero óyame, creo que lo que está justificando, esos cuartos, se lo digo claro, Aaron John, con los Yankees, y Lindor, con los Meches, después lo demás, que usted ha mencionado, Corey Sigue, espera, Corey Sigue, el jugador más valioso, 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 hay otro también, de los que usted mencionó, Arenado, Arenado, 35 millones, cartillo, y solamente 26, cuartos mingulares, creo que poco, no, 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 pero Arenado, en la defensa, si cuantas el jugador, todos los años, otra cosa, ah, Gary Cole, no, no, Arenado, y Mando y Machado, son los dos mejores tercera base, que yo he visto, y eso, que Machado no lo tiene, en el bolsillo, porque Arenado está ahí, pero además de eso, es la aventura, yo creo que los demás, han quedado a deber, de eso me fue pagado, Jacob D. Gron, imagínate tú, pero, pero déjame decirte una cosa, los, los Rangers de Texas, también sabían, que él no es súper, lo de, este vez en ese dinero, porque sabe que se va a lesionar, es un, lo que pasa, Eduardo Ventura, usted tiene que entender, un asunto de los, de Texas, Texas, quería una serie mundial, sí o sí, y dejarles el lanzador, a otra gente, de la liga americana, era un riesgo, porque, ok, él no ha tirado una, no está, no está bien, pero si hubiese estado bien, o sea, las cosas son distintas, Eduardo, es igual que Berlander, caballo de caballo, eso no se le puede quitar, ahora, qué ha pasado, no han estado, Berlander por lo menos, no estuvo a la altura de la circunstancia, y recuerda el palo, que le dio al marciano, cuando un novato, te da un abrón así, es que ya tú estás, en la postrimería, no es lo mismo, ni es igual, él es un comejini, perfecto, un caballo, pero, se la están viendo de tamaño, mire esa bola de ese tamaño, mire, se la voy a presentar en la pantalla, acúsame que hemos durado un ratito más, pero mire esa, a Berlander, se la están viendo de ese tamaño, entonces, no es lo mismo, entonces, lamentablemente, lo mejor es pagado, no han hecho el trabajo, no han hecho el trabajo, excepto Aaron George, Coricier, y Lindon, pero los demás, han quedado de ver, vamos a ver qué pasa, había un error, en la aventura, de que cualquiera, realmente, ahora, usted me lo aclara, de que, yo, Daniel, es mejor pagado, y no es mejor pagado, es el que más, es el que mejor paga, el que recibe, recibe muy poco, pero esa es la regla, del contrato diferido, señores, ese es un resumen, del top 10, de los mejores pagados, de las grandes ligas, hasta este año, vamos a ver qué pasa, con lo que viene, y los agentes libres, Juan Soto va a pasar, que ese no lo vas a coger diferido, yo creo que va a pasar, a lo mejor, de los mejores pagados, señores, recuerden que estamos, de lunes a viernes, de 7 a 8, para todo el este, de Estados Unidos, que hay mucho frío todavía, y de 8 a 9, para República Dominicana, en este lado del Caribe, pero además, señores, les vamos a pedir, por favor, que se suscriban, a todas y a cada una, de nuestras redes, denle like a la producción, señores, trabajamos con mucho ánimo, para ustedes, llueva a 9 a 20, como decimos los dominicanos, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, quien sea, cuando esté el tema, pero además, señores, hay un canal secundario, que le invito, a suscribirse, y a ver todo eso, que es la aventura, le está, o no se está, enseñando a nosotros, de la gran cultura, de Estados Unidos, eso se llama, mi gente 2, despide la transmisión, Eduardo Ventura, que hablamos demasiado, cuarto, pero hay un, que se lo está dejando, porque no le gusta el béisbol, solamente, gracias, a todos, que Dios, les bendiga, gracias, gracias. Gracias.